Rito de San Pao, dice así. De sus lindos ojos y de su bella mirada, cuando caminaba por la playa me encontré, una muñequita que muy alegre paseaba, a mi ir a su cuerpo sorprendido me quedé, de sus lindos ojos y de su bella mirada. De sus lindos ojos y de su bella mirada. Ella me dijo el negro, se refleja en tu cara, esa sonrisa leja, cuéntame que te pasa. Sus lindos ojos negros y su bella mirada, se reflejaron a alguien que tanto yo adoraba. Para todas las chaparritas y muñequitas. Cuando caminaba por la playa me encontré, una muñequita que muy alegre paseaba, a mi ir a su cuerpo sorprendido me quedé, de sus lindos ojos y de su bella mirada. Cuando caminaba por la playa me encontré, una muñequita que muy alegre paseaba, a mi ir a su cuerpo sorprendido me quedé, de sus lindos ojos y de su bella mirada. Cuando caminaba por la playa me quedé, de sus lindos ojos negros y de su bella mirada, se reflejaron a alguien que tanto yo adoraba. Y ahora llega, y llega el sonido. Este pasito de Santa Lucía. Acha. Y ahora llega, y llega el sonido. Acha. 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 Y no puede faltar ese pasito No puede faltar ese pasito No puede faltar ese pasito